¡Señor, gato y hijo, está viendo porno! ¡Ah! No es cierto. Buenas, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí el Perroberman, con los sensuales. Preséntate tu primero, gato. Buenas, gente, soy Ariel Guerrero. Así es, soy yo, Ariel Guerrero. Y estamos aquí con tu Perroberman, ¿y con quién? ¿Quién es el otro? ¿Con quién? ¡Uy, no me dejaron presentarme! ¡No, presenté, mamón! ¡Presenta la presentación! ¡Siéntate, güey! Bueno, yo soy Kike, estoy bailando acá con el gato sabroso. Pero más sabroso es Ariel, mírenlo como baila Perro. ¡Gato sabroso! ¿Qué te hizo? ¡Gato sabroso! En fin, piche Kike. ¿Qué nivel eres, Kike? No me dejó bajar la roceta. Nivel menos cinco, creo. Este, güey. Ok, ¿alguna vez han jugado Warzone? Sí, vengo de jugarlo. ¡Ah, perro! El del billete, le dije. Ok, vamos a jugar el modo de escuadrones escuadroneados en el Warzone. Que significa, vamos a entrar a un modo de juego que se llama treinta y dos contra treinta y dos. ¿Y tú qué? Sí, es un modo rotativo que ahorita está, que se llama Saw vs. Rebellion. Y pues, básicamente son escuads de cuatro y tenemos más aliados también que van a ser sus propios escuadrones, pero somos aliados. El problema, el problema, gente, ahí les va, es que de la nada se vuelven bien caóticos y le empiezas a disparar a tus aliados y es como que no les puedes disparar a ellos y realmente como que estás perdiendo balazo, ¿ok? Hay que conquistar banderas también, que es muy importante porque puedes perder por dos formas, eliminación o banderas, ¿sí? Así que es importante mantener puntos de control, sí, tener puntos de control, ¿qué pedo con el trapito de Ariel, güey, qué? En fin. Sí, va a tener hipnotizado esa cosa. Ah, bueno. Probablemente nos vayan a emparejar con otra persona, Ariel, pichare. Pícale, ready. Ya estoy listo. No es cierto, no es cierto. Oh, bueno. Entonces, nos van a emparejar con una persona más, güey, si no, ni modo, va a ser el mosquetejos. Ok, vean que nosotros somos, ya nos, mira, este, una ardilla, una ardilla va con nosotros, ¿ok? Todos pa' acá, todos pa' acá, reunión, 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 todos aquí, en la palma, todos en la palma, todos en la palma. A ver, guacha, cosas importantes que hay que, sí, cosas importantes que hay que saber rapidito, ¿ok? Todos aquí. Ok. Ok, cosas importantes. Nosotros en el mapa nos podemos ver nosotros, ¿sí? Vean el mapa. Pero podemos ver un chingo de puntitos que son nuestros aliados. No se apendejen, los enemigos son los que tienen los cascos negros. Todos los que tengan el casco negro, güey, son enemigos, así de fácil. Como ese vato. Ese vato debe de dinero. O sea, básicamente, todo el que tenga un sombrero de color negro, güey, ya. Te lo rafagueas, neta. Voy a marcar, eh, al principio podemos salir de una de las dos líneas. Es importante obtener la primera bandera. Siempre es importante. Y les voy a decir por qué. Si conquistamos la primera bandera nos van a dar dos armas doradas, güey. ¿Sí? Y con eso ya podemos empezar a pelear a gusto. Recuerden, en este modo de juego, es lagrañar, escarroñar todo lo que puedas. Pero somos un escuadrón, plebes. Sí, somos un escuadrón. Si te separas, te van a violar. No se separen mucho, porque te van a salir cuatro contra uno. Vas a perder y nos vas a dejar en desventaja por ojete, ¿ok? Ahorita van a ver de qué se trata, güey. Está bonito, güey. Está bonito. Ahorita lo van a ver. Voy a la jugada una vez. Ahorita lo van a ver. ¿Cómo empezamos dos? ¿Por la A o por la B? Dependiendo por dónde salimos. Dependiendo por dónde salimos. Estamos abajo. Nos vamos a tirar la cuenta de tres a la A. Una, dos, tres. Tírense. Tírensela, tírensela. Ah, poli. Esquineado. Tira toda la gente. Si ven algo que les gusta. Si ven algo que les gusta, tírense, tírense, güey. Mucho like, qué épico. Filio, ¿cómo salto? Ah, con la A. Ok, ¿alguien ya está tomando la bandera? Sí, ¿alguien ya está tomando la bandera? Agarren armas y babosadas. El Kike todavía se quedó en el avión. Sí, me quedó buscando la tecla. Uy, es de caballo. Me dieron un... ¿Dónde están, ploves? ¿Dónde están? Sí, tengo el Ariel aquí. Tengo el Ariel. Ok. ¿Dónde están, Kike? ¿Dónde están? Estoy en Arnia, ¿por qué? Oye, adentro del juego te llamas Lerl. Eso está chido. Ah, sí, porque... Sí, acuérdate. Oye, viejo, estás en el pinche monte prohibido. Te lo voy a marcar aquí en el mapa. Mira. Sigue el punto naranja. Se quedó en el avión. Se quedó en el avión. Kike, sigue el punto naranja, güey. Un pinche puntote en tu borde de la pantalla. Debes seguirlo nomás. Ahí no vas a encontrar. Uy, bullying. Uy, bullying. Sí, me quedé en el avión. No sabes el nivel de disparación que sentí. Oye, yo quiero eso, yo quiero. Ese güey. Ok, anda el... Acá anda del otro lado. Vente, viejo. ¿Dónde andas? Una espía, teníamos una espía. Cálmate, vamos a... Soy yo. Aparecieron dos cajitas. Ey, hay tiro, hay tiro. Todos a la calle. Tienen armas, tienen armas. Ok. Seguimos de frente, seguimos de frente. Va a haber tiro aquí enfrente. Prepárense. Que comiencen los chingadazos. Quebraron al... No, quebraron. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Te dieron, Johnny. Vente, déjame oscuro. Venga, su madre, venga, su madre. Oh, me quebraron. Me voy a tirar acá. Aguanta, aguanta. Atrás, aquí. No te mueves, no te mueves. No te mueves, no te mueves. ¿Cómo te me estoy curando? Cúrate, 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 cúrate. No hay pedo. Se nos están colando, eh. Se nos están colando. ¡Perdimos a Jardido! ¡Epa! Nos roban banderas. Nos están robando banderas. Ataquen, ataquen la bandera de arriba. La bandera de arriba. Vamos por ella, vamos por ella. Tenemos 50 segundos. Fuga. Eh, perdimos la A. Y fuérmelo a curar. Esa ya estaba perdida, güey. Esa ya estaba perdida. No. Ataquen, a la madre. No. No. Se vino toda la clica pa' acá, güey. Vino todo. No. Toma, toma, toma Toma, toma La bestia, wey Ok Podemos salirnos Una vez que todo el squad se muere, wey, ya nos podemos salir Nos van a nuestros premios Salganse, salganse, vamos a iniciar otra Ya media la entendieron poquito Ostia, era 27 23 Si, wey, nos dieron una riada Y estaba bien Porque mira que al principio Mande Aprendí como saltar, no más Con la espacia se salta Ah si, a mi me hizo saltar con la E No, si saltas con la E, del avión Del avión Del avión Con la E se salta del avión No, wey, saltas con la E Por eso, eso estoy diciendo Si le vuelves a aplastar a la E Si le vuelves a aplastar a la E En el aire, te tiras en caída libre Lo puedes volver a picar para intentar caer más Más aguadito Puedes caer del lomo, no te mata, eh Ya se instaló esta wea Perfecto Si, me encanta ver como Si, me encanta ver como tal Lo pasan La neta, wey Nadie protegió la bandera y se la robaron Hay que defender las banderas que se van a pelear, wey, mejor Nos tiramos en 3 2 1 Ay, pa' que se tiran tan rápido Y el problema es que se tiró ese Y el problema es que se tiró ese Glass Gear Hay prisa, hay prisa Uy, es el cabacho Bueno, conseguí un chaleco Bueno, conseguí un chaleco No es lo mejor que me pude haber conseguido, pero es un chaleco Nice Agarren armas y fuego Agarren armas y bandera, please Agarren armas y bandera Todos aquí en la bandera, todos aquí en la bandera Ay, conseguí una minigun Me robé una minigun, wey Híjole Vamos a sample Con mi cuchillito Ok Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Uy, gracias Es el cabacho No encuentro nada Este, wey, escondido aquí ¿Dónde estás? Pique Pique Morico, wey Buscando cosas Uy, encontré algo, a ver No, pichiquiquita, me perdió Ataquemos la D Ataquemos la D Vamos a su base principal, wey, se la robamos Sigue el punto azul, para que nos encuentren Guachotos, tomó, ver Vamos Un poco, despacio Me asustó el hijo de la chica, vamos Creo que retrocedió un ataque Si, no, no pasa nada, no pasa nada Vamos acompañados Hasta eso estamos acompañados Aquí enemigos ¿Tumbaron a Kike? No, perdimos Si, ya me tumbaron No, 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 no No, 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 no Ahí están, ahí están Ahí están, vamos a crear una minigun Ya lo guache, ya lo guache Ayúdenme a quebrar de la minigun Ayúdenme a quebrar de la minigun Ayúdenme a quebrar de la minigun El Kike murió Ah, aunque ahí estaban Sí me morí Ahí están Avanzamos, tomamos la bandera Ahí está Hay que tomar esta bandera Cúbreme Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Mátalo, mátalo Que ni chance tenga de levantarlo Que ni chance tenga de levantarlo Que ni chance tenga de levantarlo Me voy a robar Epa Hay un chaleco nivel 3 Lo voy a reparar Ok, el nivel 2 está mal Nice, eso está nice Eso está nice Tenemos una bandera Quebraron a glass Quebraron a glass ¿Dónde están, players? A ver Aquí está el Ariel Yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Quién queda? Nomás el Ariel ¿Glas Guild se murió, güey? ¿Dónde está Glass? Está hasta abajo Comiendo pito Perdimos todas las banderas, güey Vamos a... Vamos al... Vamos a D Acá, perdón, acá Te voy a marcar el mapa Sigue el punto azul Sigue el punto azul Ojo, acá, acá, acá Aquí hay, aquí Tiro, aquí, aquí, tiro Entra por atrás, entra por atrás Entra por atrás Ey, se escapo el culon Se escapo el culon Se escapo el culon Me envenenaron Hay que ir al... Hay que ir a tumbar el... Sí, vamos, vamos Tenemos que tumbar ese... El desierto Vamos a tumbar el desierto Vamos a tumbar el desierto Eh... Somos 13 versus 21, cuidado A la madre Nos doblan bien machin Eh, dame... No, no ¿Qué hiciste, tonto? No No me empolgo No me la llegaron Ah, no mames Por un segundo No me... No me... Ese pollo Señor pollo Gallina, lo que sea Ay, lo tumbaron Señor pollo, ayúdame Ay, ya se murió, chido Ay, ayúdame 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 El Ariel tirado Muévete Nooo, te vio el lobo Ya te vieron Ya te vieron Ya te vieron Muere GG plebes Se acabó Y me deja de... No, y me deja de... No, wey Es que... Sí, el problema El problema es que nuestro squad está muy ñe Déjale... Deja invito al pinche rip Jrip Aquí está Vieron ese men que se ponía primero Qué vergüenza Ok Güey, es que neta O sea, el otro vato no sigue la cura, wey El glasguir, o sea, no sigue la cura, wey Vamos, espera, que se una el rip Yo quería... Yo quería agarrar un de estos de la botella amarilla Que se cubra rápido Pero... El señor pollo me lo agarró Pinche pollo Yo solo tenía granato Tengo armas No vale Y agarré un... Y agarré un chaleco roto Y me bajaron toda la vida Ay no Pues a esperar Pausa el video Además de jugar al Animal Royal Qué pedo pinche rip Qué guapo A la verga el rip Qué guapo Qué guapo Qué guapo el pinche rip A la bestia, wey Uff Ah, ya está alto Agárrenlo, uff Mucho furro Ya ves Oye, Quique Tú que... Quique, Quique O sea, ¿puedes equiparte ítems? O sea, ¿cuando los sacas? Sí, sí, sí ¿Te puedes poner ropa? Sí, sí, sí puedo No sé por qué, soy free to play, pero sí puedo No... No, es que se supone que ahora ya pueden, wey Ya pueden O sea, hubo una actualización hace rato Sí, wey, ahora te digo que el juego se volvió gratis, wey Y ahora todos los que no lo compren pueden personalizar sus personajes O sea, hasta eso me gustó mucho ese detallito Entonces, Quique si tenía ropa Quique si tenía ropa Quique si tenía ropa Quique si tenía ropa Sí, wey Pégales que en el bombón Sí, wey No ando desnuda bien Vámonos bien soviéticos pues, a ver Eh... El... ¿Cómo nos vamos, gente? A ver, yo me voy a vestir A ver, ustedes que son cholos, eh Yo me voy a vestir de... ¿Qué colores tienen? A ver, el... El Husky va de negro El Rip Games va de negro, wey Ese, de negro Quique, ¿no tienes nada de negro? Vámonos de negro todos, wey Ah... No sólo el pensamiento, wey ¡Ah, le valga madre, hombre! El que se ofenda ni modo, el que se ofenda ni modo Estamos hablando del color, no de la gente Pinche gente esa, eh Que anda llorando por mamá, wey Vamos a vestirnos pa' lo que... No, no tengo... La tumba y mis armas de color por defecto Me voy a quitar mi ropa, no más Simón Bueno, me pongo... Me pongo este de... Cholo, digamos ¿De Cholo? De Cholo, ahí está Vamos, puro Cholo, entonces Puro Cholo, wey Y el Kike todo... El Kike todo... ¿Cómo se dice? Todo sensual No, men, ese le corresponde a Arios, no más ¡Ay, la madre! Con los lentes de soft, wey ¡Puro Cholo, plebes! ¡Cholos! Voy a imprimir pantalla Eh, esos lentes se desbloquean con un resto de acá, no? Eh, los lentes que tengo, sí Estos lentes son gratis, wey Tienes que... Es un desafío Era de... Arrollar varios con la pelota, no? Con la bola Eh, sí, tienes que arrollar... Estos se desbloquean... Eventualmente, o sea No ocupas matar tantos en una misma pantalla, o así Vamos a confundir al RIP, wey El modo de juego Ok, ok Es que estamos jugando... De hecho, hemos jugado el modo Battle Royale, así que... No, no hay pena Aquí está un cabrón, wey Porque nuestro equipo nunca sirve, wey Y nunca defienden banderas A ver, tranquilos Sí Aparecemos arriba, wey Eh... Nos tiramos C o D Mmm... Tiremosnos en... En la C, en la C, en la C, en la C, en la C En la C, en la C, en la C, en la C Tiremos el rancho Sí, 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 sí Y vamos a cruzar por los puentecitos del agua ¿Cómo que ves? Desconectó el pinche juego, qué pedo ¿Estás desconectado? Está pinche juego Tírese, 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 tírese No, por qué quiero cambiar de compu Agarren cosas, dejen la bandera La bandera alguien la va a capturar Ustedes intentan encontrar cosas primero Uy... Un juguito, un chaleco y una revolver Bastante decente Un chaleco y una revolver Bueno, igual Todos plebes, vamos Hay que ganar los objetos antes de que los vatos nos los topemos de frente ahorita Igual, recogí un... un arco No recuerdo una cosa A ver Escuché la música del juego de fondo, qué pedo Ah, el volumen Ah, estilo desconecto Ah, estilo desconecto Ah... F Sí, les había dicho No... ¿El rig no? Ajá Efectivamente Sí Nos vamos a meter en squads normales entonces, porque el vato no le da Todo el chulo resultó que le... Te pregunto por qué Nos falta uno aquí, güey ¿Dónde está el pinche Lerl? Lerl, ¿dónde estás, güey? Estoy peleando abajo, estoy peleando abajo Pues vamos por nada nosotros, güey, ni modo Vente, vente tú bien cheloco, mira Delgabacho Sí, aquí hay un... de este Vamos a ir al... A capturar bandera Hay que capturar bandera, güey, porque... Se va a cerrar el círculo, esa bandera va a quedar inaccesible Hay que tenerla No, el Kiki ya vale madre El Kiki ya vale Mira, una corona chua Ay Let's go the party Este 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 Vente, vente, vente Dale nitro, dale nitro Rápido, furioso, pa Dale una nalgada, dale una nalgada Ya iba a cantar la de gas, pero no sé si está en copyright Ah, la madre Aguanta Aguanta, aguanta Ah, nos descubrieron, nos descubrieron Chingados, nos descubrieron Ah, me tengo un... Misión cumplida viejo Ya... Hay que capturar esta bandera, güey, no podemos acercarnos, chingados No podemos acercarnos La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, cúbreme Geryl, cúbreme Geryl Ya me tengo Ah, casi la conquisto Ya ves, güey, esta gente si sabe jugar con equipo, güey Estaba en un gran chat, o qué Queda Lerl, no sé por qué, pero queda vivo él Te dije... Me violaron Ese, güey Te dije... Te dije... Te dije... Bueno, vamos volviendo a meter, pero normal es porque... Se le desconecta el RIP Normal al RIP Al... ¿Pero ya se acabó la partida? Sí Sí, ya se acabó Y ok, le damos a... a Juenta en todos Que no hay ningún Ok, en esto vamos juntos todos Sí, en esto ya es juntos, plebios, tranquilos, aquí ya somos un equipo Los equipos llegan de 4 contra 4 Sin banderas Y... Solo espero que el Kike le pique ready nomás Pique la ready Sin miedo El disco Ya está, vamos Ese güey Que pedo pinche Husky Nos dejaste... nos dejaste al Lerl y el Lerl, vale madre, güey Pinchato se fue solo otra vez ¿Qué pedo? Una vez Uy, si hubiera estado con nosotros, hubiéramos vendiado a la minigun, güey ¿Para qué te vas, güey? ¿Para qué te vas? ¿Nos mató un güey con minigun por tu culpa? Te sacó la partida de otro lado, güey ¿Qué quieres eso, yo no? ¡Oh! ¡Qué dolor! a ver nos vamos a tirar aguanta estoy trazando una ruta aguantame ese wey lo vamos a tirar el pueblito acá arriba mira punto naranja se pueden tirar desde aquí y ese todo derecho para acá no aterrizen a menos de que no encuentren si no encuentran a chilo ni se tiren plebes la neta a ver rey vamos a acabar en el pueblo no ahí nos tiramos en 3 2 1 fuga si encuentran algo chido como un chaleco o una metrallita perrona tírense a la madre pero no se tiren por lo que sea color gris wey no mames hay un zorrito que citó con nosotros cuidado hay gente cuidado ah no hay nada interesante te cubro te cubro te cubro te cubro aquí estoy yo aquí estoy yo desapareció el gato no lo encuentro acá está el zorro y ahora uno que está por acá no me hacen los fútbol de voz quebré al osito que haya muerto acá está el gato acá está el gato me quebró me quebró lo tumbé lo tumbé tumbé al gato el tumbé al gato quien queda vivo el herr que haces herr que haces salva a la miel salva a la miel ¡NOOOOOO! ¡CHINTIGUAS! Ayuda Catalina, ayúdala Ayuda Doc, ayuda Doc No, pero no, déjela Ayuda, rápido, rápido ¿Qué pedo con tu vida, güey? Hay alguien ahí Hay alguien merodeando ¡CHINTIGUAS CONTIGUOS! ¡Por que eres bien lento, equivocado! Creí que dejabas de desangrarte Si te levantabas Te dije, güey Te dije, güey Te dije, vente ahí para acá Y te fuiste, dejaste morir a Dariel por corretear una kill El pinche vato hombreado, güey Al menos me lo maté Ese, güey Ya, yo me chingué tres, ya quisieras tú, güey Me quebré al zorrito quesito Me quebré el gatito Y me compré un conejito, güey ¿Qué hicieras, Polaro? Me los cargué a todos Ajá, sí A mí me falla la compu cuando tengo que jugar en serio Es normal, güey Es normal que este juego me vaya lag En cuestión de FPS Probablemente sí Probablemente sí Me intenta bajarle la resolución al juego, güey Quítale las sombras en las opciones Ay, pendejas Ya, le puse lo más bajo que se te La calidad de las sombras abajo No, ya subo Ok A mí me va a 250 FPS Yo me hacía mangueo terrible, güey No se ven los FPS Esos tres 250, güey ¿Puedes subirle más a los FPS Y bajar la música? Eh, sí Checa las opciones güey Ok, son gratis A perro sacando la maestría Si te vas a un arbusto por acá Eh, no, no, no Su canal cristiano No sean, no sean groseros a la verga Somos burros decentes nosotros, güey Hasta donde se sabe Sí Nos vamos a tirar hasta abajo, güey En el edificio de televisión Hay varias habitaciones Tienen buen loot Después de tirarnos ahí, plebes Escuchen Es importante Nos vamos a venir por arriba Sí Y de aquí ya vamos a agarrar el vuelo Por toda esta madre Para donde sea que nos vaya a mandar el círculo No quiero No quiero Que cuando nos tiremos ahí Se vengan pa' acá Hay alguien valiendo verga Porque el primero que se caiga Lo voy a dejar morir Acá todo Es que la neta Le estoy diciendo Si le estoy diciendo No tenemos armas Tenemos que agarrar cosas Porque la gente Casualmente Tiene mejores cosas Que nosotros empezando Sí, no estoy diciendo nada Pero qué casualidad Una Dos Tres Tínense 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 Uy, un chaleco nivel 3 Allá los veo Sí Te acompaño Aquí hay un chaleco nivel 2 Para que lo ocupe No hay nada muy interesante por acá Pero hay un chaleco 2 Así que Se viene Matanga Cambio Acá también un chaleco nivel 2 Para que lo ocupe Un chaleco Ya tengo doble Pistola Ahí se los marqué Doble pistola Nice El cholo les dice Ok Flebes Comienzas a mover rápido Un chaleco 2 también Vámonos todos ya Vámonos arriba Encontré algo azul Algo azul Nice Vamos a salir de acá Vámonos 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 Quiero esto Aquí hay una metralletita azul Me quedaré con las pistolas Porque me O tal vez Porque es cholo Si alguien encuentra una pistola de veneno Me dice Porque lo ocupo No encontré una Pero tengo bonita Pero de veneno De color azul Aquí hay una Una desert eagle Me la llevaré Porque Pega duro Ya es morada Dispara de una por una Espero que no Que no te importe No Si la he usado Pero Siempre cago los tiros A ver si no la cago No te preocupes Gente ¿Dónde está mi team? ¿Dónde está mi team? ¿Dónde está mi team? Ay no puede ser Pichiqui que anda comiendo pito Vámonos Epa Hay un mapache Sáquenle la vuelta Sáquenle la vuelta Vámonos Vámonos Sáquenle la vuelta Que el circulo lo mate Vámonos Un pollo El circulo lo va a matar Vámonos El circulo lo va a matar Vámonos Ya la está matando Te fuiste al lado Donde justamente Dijeron que no nos subiéramos Dale, dale Le estoy diciendo Que para allá no se vaya Y le vale madre No, la subiéramos Vale madre Muere Yo me tengo que curar el veneno Ya no puedo luchar Yo ahora como me salgo Tengo que curarme Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Ah, la hoguera cura Y ya está Ah, vale madre Se murió Se murió Se murió Se murió Ya estoy aquí vivo Pero Quique Si algo es útil Ayúdame Jejeje Que muera todo eh No creo que te pueda salvar wey No creo que te pueda salvar Tienes muy poquita vida Uy, te salvaste apu Te salvaste Vámonos Sigan avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando No, la zona Ok Meta... Ay, un pinche plátano No, no, se puede Se puede Se puede Se puede La risa malvada de ese vato Que cubrame, tengo que ponerme Lo mismo pensé Para mí Para mí que eras plátano esa madre wey Juegas, juegas un plátano Muy genioso Matanga Necesito 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 Juegos ¿Qué quieres wey? Juegos Aguanta, vamos a Juegos verde Wey, no dispares Nos está revelando Está revelando la ubicación a todos wey ¿Yo? Se revela Cuando dispara Se ve un flashazo Através de las paredes Wey Acá hay gente 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 No, te digo que no tengo vida Así que no Te lo tomo el saldito A la madre Va Viene un clon de Catalina Viene un clon de Catalina Cuidado Au, escopetazo en la cara Uy, vale Bueno Kike, buena, buena Ya te... Cúbreme Kike Yo revivo a... Mata a esa madre Kike Esa pinche Mátalo la verga Mátalo, no dejes que corra Mátalo Si la mataste o por lo que no? Ya está No, chihuahua Uno mata, uno mata Aguadonca, aguetonco Que me disparo Que una... Deja el chaleco arreglado completo Quédate quieto Quédate quieto Ya, ya, quédate quieto El veneno no lo voy a dejar pasar El veneno no lo deja pasar El veneno no lo deja pasar Tú tranqui No maten ni miedo No tengo vida Yo tampoco Se me acabó el juguito Se me acabó el juguito Estoy en problemas Me curan sus caras Ups, perdón Me quedo nervioso Ando nervioso Ando nervioso Me quebré a alguien Me quebré a alguien Uy, ahí está el juguito de alguien Ocupo ese juguito Tome el juguito Ah, me quebraron Con veneno me quebraron Oye Es su madre Leer, no entres de frente No entres de frente No entres de frente Desaparecete wey Que no te vean Madre Oh, valió más Uy, una granada wey Todo porque se quedaron ahí wey Depisimas a madre Está bien, está bien No wey Este wey es su granada Nos agarró acorralado No mames Mira que duramos más, eh ¡Qué cronoso! Ya duramos más de lo que Lo que le aguantamos ¡Ey, Kiki! Todo ahí la desandose todo el rato No lo derriban Está curado, weyó Está curado todo contento El dog se puso el señor pollo Señor pollo, me manda un saludo No Y en asesino ¡Qué bien! ¡Esto es guerra! Acá me pongo algo mejor Tenemos... Tenemos... No sé qué ponerme No tengo tanta ropa, digamos ¿Cuál es el inicio, Joss? Joss, 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 Joss Te lo recomiendo el Dr. Simi El Dr. Simi Ahí está, ya Listo, vámonos Armar el señor pollo Quinto samurái, Cholo Soy el guerrero legendario Así estoy con ropa de Cholo Señor pollo, cuéntanos tu historia Cuéntanos tu historia Yo, ven para acá Vamos a... A cortar una palma Señor pollo, ¿por qué me trolleaste la anterior partida? Me robaste el... Me robaste el... Me robaste el... Me robaste el... Me robaste el de casita amarillo Tío, ahí decía gratis Hay un puño... Hay un puño de casitas, güey De nieve aquí Mira, las pueden ver en el mapa Son tres casitas Vamos a tirarnos en las de arriba Yo voy en esa Yo quiero esa Con cuidado Chetodogo dice Salud a la cámara Salud a la cámara Salud a la cámara Oye, oye Salud a la cámara Dislike Si duramos, play Si duramos, pa' que se hacen Ese güey No soy diabólico No cambia el channel Nos tiramos Tírense, tírense Ya, ya, ya No se tiran en el palacio, güey En el palacio no Todos se van a tirar en el palacio En el palacio no Caemos a un lado, caemos a un lado Hay gente ahí, hay una squad ahí Cuidado Hay una squad Yo te sigo Interesante por acá Oh, un chaleco Bien De nivel 3 Alula matafurros 3000 Alula matafurros 3000 El matafurro 3000, ¿qué? Ah, genial Un mosquete Soy yo, Kike ¿Cómo hay que me dispara? Quedó traumado el vato Quedó Quedó No, es que está traumado Está ahí, está ahí traleando No, es que me cambio Este cambio Ahí están Chaleco, nivel 2 aquí Me lo barro Hay un ajolote esto Un ajolote Lo robaron Ajolote No sé cómo se llama Le llamo Ajolote Vámonos plebes Vámonos plebes Vámonos plebes Fuga, fuga, fuga Ya, viene a la zona, viene Vámonos Vámonos Vamos a entrar a la montaña Vámonos Está asesino esta cosa Venga, para acá voy a poder sanitarlo Llévate a uno, yo me llevo a otro Plebes, véngase, véngase plebes Este güey arriba de la pelota Sube A ver Ese güey lo van a matar Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Ariel, agarra, agarra Vámonos Súbete, súbete, súbete Vámonos Para abajo, güey Para abajo, vente Para abajo Ah bueno Vámonos Corre, güey Ahí viene la zona Yo me iba a parar justo a recoger la vida No, güey No te puedes detener Mira, hay gente aquí Hay gente aquí ¡Incazor! Hay gente aquí ¡No, no, no! ¿Por qué no metiste nitro, Ariel? ¿Qué pedo? No, no, no ¿Qué pasó el rancho? Oh, valiendo madre Me dieron tremendos me pasos Kike corre Porque Kike se salga por el rato ¡El rancho, hijo! ¡El rancho! ¡A la madre, güey! Hay un chingo de Catalina Sueltas, güey Este es el paraíso, ¿no? ¡El paraíso! ¡El paraíso! ¿Qué se va? Claro que sí, campeón Paraíso por mañosos Claro que sí Ya va a ser la muerte, ¿no? Ahora tú Subiando el troceo He, 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 he He, 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 he